Estamos aquí desde la colonia Lomas de Reforma, Lomas de Chapultepec. Estamos aquí porque queremos informar que lo que se hizo aquí es la iluminación de esta colonia, casi 10 calles de intervención con 75 luminarias tipo LED y que es parte del presupuesto participativo. Se intervinieron varias calles, casi alrededor de 10, con estas 75 luminarias y la verdad es que si cambia la visión, si cambia todo lo que tiene que ver con los puntos oscuros. Las 75 luminarias que se pusieron son urban tipo LED, se pusieron unos brazos cortos en los postes que son de 1.5 metros para iluminar lo que es la banqueta. Se colocó también todo lo que es la ductería y el cableado, y todas son con fotocelda. Fue una inversión de 823 mil pesos. Fue una inversión de 823 mil pesos.